Hace un par de días una promoción a la que la S. Vida Sinú y la Fundación IMAX llamaron Valientes Guerreros. Se vistieron de toga y birrete para recibir el título que los ratifica como niños y niñas que vencieron el cáncer. Este grupo que causó admiración en quienes presenciaron la ceremonia de graduación, batallaron durante años contra una agresiva enfermedad, teniendo como mejor arma la inocencia que los caracteriza, la buena actitud y alegría que a veces dejamos que la cotidianidad nos robe y la música, sí, la música. Este es el caso de Isaac, un pequeño de tan solo 5 años que con acordeón en mano y tarareando las letras del intérprete vallenato Rafa Pérez, se sobrepuso del cáncer y hoy le sobran las ganas de cantar. Cuando entró aquí a la clínica, él tenía 2 años y 8 meses. Él no hablaba, no decía, lo único que me decía era mamá, mamá, ataete. Yo sabía que eran las canciones de Rafa Pérez y sin saberlo Rafa Pérez se convirtió en la motivación de nuestro hijo. Siempre se mantenía alegre, hasta en UCI estaba con su acordeón y tocando y cantando las canciones de Rafa Pérez. Le agradecemos en el alma. Él no lo conoce. No, él no lo conoce, él no lo conoce. Lo distingue y enseguida, mamá, mamá, Rafa Pérez, y busca su acordeón y se para frente al espejo a bailar. ¿Tú quieres conocer a Rafa Pérez? Sí, sin duda. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Será este? ¿Qué es el que estoy bailando se llama en UCI? Sí. ¿Lo ven? Rafa Pérez. Rafa Pérez, mi amor. Rafa Pérez. Así, mi amor. Hola, Rafa Pérez. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Pero duro, mi amor. Rafa Pérez. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Aunque ni esta familia ni Isaac conocieron al artista vallenato, las redes sociales hicieron lo suyo. Pérez conoció esta historia y no dudó en dejar ver la sorpresa que le causó y todos los sentimientos que en él despertó, al punto de que se comprometió a visitar al menor en una eventual gira por Montería. Estas son las cosas que me motivan a seguir trabajando incansablemente. Para esto es que se hace música, para inspirar y motivar. Claro que nos vamos a conocer y gracias por el cariño, expresó el cantante. Pese a que la fecha del encuentro no quedó establecida, lo cierto es que este pequeño guerrero valiente ahora no se despega de su acordeón, la misma que junto a las canciones de la evolución del vallenato fueron su mejor quimioterapia.